Hola, hoy continuamos esta serie de entrevistas con los conferencistas de IAB Day. Hoy me encuentro con Esteban Guerrero, Managing Director de Accenture Interactive y su charla tiene por nombre o tendrá por nombre Marketing Miss Modeling. Esteban, bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias por la invitación. Bien. Cabe resaltar que esta es la introducción al tema en grueso que abordarán el próximo 3 y 4 de septiembre en el IAB Day Colombia 2020. Bueno, Esteban, quiero empezar preguntándote sobre los retos del marketing hoy. ¿Cuáles crees que son los que enfrentan? Tenemos varios retos que están enfrentando las personas o estamos enfrentando a las personas que estamos en temas de mercadeo. Primero, hay una presión muy grande por hacer un uso eficiente de los recursos que destinan para estos medios las empresas. Entonces, hoy en día nos están exigiendo que cada peso que invirtamos tenga un retorno importante. El segundo es una necesidad de volver datos en conocimiento. Hoy en día ya todas las empresas tienen un entendimiento de que los datos tienen valor y ahora lo que les están pidiendo es que les saquen valor a esos datos. Entonces, ese es el segundo. Y gran parte de ese conocimiento que está escondido en los datos debe ser utilizado para innovar. Porque hoy en día diferenciar los productos solamente en un plano funcional es cada vez más difícil. Entonces, hay que utilizar esos datos para entender muy bien al consumidor y poder innovar. Y por último, para poder visualizar el consumidor transversal y no vertical. No mirarlo en un solo momento en su vida, sino en todos los momentos de su vida para poder entender cómo darle valor a esa persona. ¿Cómo están integrados los equipos de marketing y qué nuevos roles o profesionales empezaremos a ver en los equipos de acuerdo a lo que tú mencionabas y es responder a todas las necesidades transversales del consumidor? Pues, hace años que arrancamos en este proceso. Yo era de la idea que mercadeo debería contratar analíticos o data scientists. Hoy en día, yo creo que las áreas de mercadeo, todo el mundo tiene que aprender de analítica. Entonces, puede que no se apoyen en matemáticos, en físicos, en estadísticos. Pero la realidad es que todo transversalmente, cualquier persona que esté trabajando en áreas de mercadeo debe tener un entendimiento razonable de las herramientas y de los procesos asociados a extraer conocimiento de los datos. Ahora, eso en términos generales, pero en términos ya específicos, yo sí creo que las áreas de mercadeo deben complementarse con personas con un enfoque muy humano, antropólogos, y personas con un enfoque más analítico. ¿Crees que esas características las están cumpliendo hoy en día los equipos de marketing en Colombia, en caso muy específico? ¿O les falta camino? Veo la intención de hacerlo y, como todo en la vida, empresas muy adelantadas y empresas un poco más rezagadas. Lo que no creo haber encontrado es una empresa que no quiera hacerlo. Entonces, están en todos los niveles de gris, pero todos caminando hacia el mismo norte. Yo creo que las cosas, primero, cuando llega una ola nueva como esta, la primera parte, la primera fase es de confusión y solamente con el tiempo se sintetiza. Yo creo que la medición del marketing está en una etapa de confusión y el trabajo nuestro es simplificar la medición con todo lo que sabemos que se puede medir hoy en día. Hoy hay un universo de métricas, cada una más compleja que la otra, pero cada una más difícil de amarrar objetivo de negocio que la otra. Entonces, parte de la tarea nuestra es simplificar ese mundo de métricas que están saliendo alrededor de marketing para caer en métricas que estén amarradas directamente a problemas de negocio. ¿Cómo se integra la arquitectura de experiencia del usuario al marketing hoy? Pues hoy en día tenemos que, como lo decía al principio, tenemos que mirar al usuario transversalmente. Una mamá por la mañana, una mujer de 32 años, por la mañana tiene un estado mental de ponerle un jugo en la lonchera a un niño, pero se va a la oficina y consume un agua. Después sale a almorzar con unas amigas y se toma una gaseosa. Después por la tarde va a un gimnasio, se toma una bebida energizante y después por la noche sale con el marido y se toma una cerveza. Esa capacidad de poder mirar transversal a la persona es indispensable hoy en día para tener en cuenta toda su experiencia y no solamente unos segmentos que hoy en día ya no tienen la capacidad de explicar quién me puede comprar. Finalmente, Esteban, de estos temas y cuáles otros vas a abordar en tu conferencia en el IAB Day 2020. Pues la idea es ojalá dar luces sobre cómo sintetizar lo que de otra manera es un mundo bien confuso alrededor de la analítica. La analítica es un tema tan amplio como hablar de medicina y hay de todo. Y no todo sirve y no todo hay que usarlo. Entonces, ojalá dar luces de cómo utilizar los datos adecuadamente para poder mejorar los resultados de una manera exponencial, ojalá. Listo, Esteban. Esto era la entrevista en introducción al tema que vas a abordar en el IAB Day 2020. Muchas gracias por tu tiempo. Con mucho gusto. Gracias por ver el video. Gracias.